Seguimos en fiestas sin personalidades y yo, ustedes ven como más joven así, no fue que vine de España, no fue, es que estoy mezclada con el colágeno, con la juventud, con la energía, aquí están actores, vamos a ver qué hace cada uno de ellos, porque de verdad que he visto trabajos en YouTube, he visto algunos, algunas caritas de ese microteatro, pero yo voy a poner a trabajar a Erlín Saúl que sigue con nosotros y es parte de la escena es Erlín, es como que tú ten la avanzada aquí y vamos a presentar a los muchachos, ayúdame. Bueno, sí, mira, aquí tenemos, que me acompañan en el proyecto de la escena es, algunos tienen más tiempo que otros, entre ellos también tenemos directores, guionistas también de sus proyectos propios, como el caso de Bel, Laura Ramos que es psicóloga, ay, pero ustedes mismos, vamos, 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 comenzamos, Laura Ramos. Hola, Laura Ramos, actriz. Y ya, y psicóloga, ¿no? Sí, pero es que no ejerzo la psicología. Ah, bueno, actriz, actriz madre. Importante, actriz, madre, fotógrafa, cocinera, esperancita. Bel Guzmán. Un placer, gracias por la oportunidad de estar acá, yo escribo, actúo, empecé la actuación y como parte, y creo que hacemos tanta sinergia con Erlín porque es un emprendedor y se lanza y le da para allá. Yo empecé la actuación, luego seguí escribiendo mis proyectos y también trabajando producción. Excelente. Lil Marita Veras. Yo soy Lil, bueno, de profesión soy comunicadora y bueno, estudié teatro musical, por lo que también soy cantante, soy actriz y justo ahora me estoy como reencontrando con este camino y entonces como que gracias a la escena ESI y el proyecto, entonces como que me he conectado otra vez. Lil fue parte del exitoso musical que se presentó el año pasado, Hoy no me puedo levantar. Ah, yo te estoy diciendo que hay una carita que yo que veo muchos teatros, quizás no la he entrevistado particularmente, pero cuando voy al teatro sí que la reconozco. Y Lil también escribe que vamos a coincidir colaborando en algo pronto. Ah, mira, tú ves, ya se están armando cosas ahí, si yo sabes, pero esa es la idea. Y tenemos entonces de la romana, Nelson Fernández. ¿La romana, Nelson? Sí, Nelson Fernández. Sí, yo vengo de la romana, yo viví aquí como ocho años más o menos y aquí yo hacía teatro y eso, pero me fui a la romana y mi primera experiencia con audiovisuales fue con la escena ESI y por eso yo le agradezco mucho a Erling y todo lo que él hace con el proyecto, porque de verdad es una oportunidad que yo no me veía audiovisuales ni frente a una cámara, para, yo siempre me veía en las tablas, pero me ha gustado. Es bueno mencionar que en el suelo de la camada de chicos que ha hecho teatro de la mano de Lidia Ariza, hermana Titana. Lidia, con Lidia y hermana, sí. En esa cartelera. En el teatro de las máscaras. Wow, tú sabes que como que me emociono bastante, tú sabes, ustedes saben, ustedes no saben, yo soy del teatro también, de Bellas Tardes. Y saber que la juventud se une para seguir con sus proyectos, donde a veces es muy difícil, donde a veces hay anillos o donde a veces hay muchas con tu mismo talento, por ejemplo, y que ustedes lo logren. Y déjame decirle, yo me he sentado un par de veces en YouTube a brechar. Háblame de este proyecto, la escena ESI, le brillan los ojos, me encanta cuando me brillan los ojos. Es que la escena ESI es como un sueño hecho en realidad, una bolita de nieve que ha ido creciendo en el camino. Y es un proyecto que nace de la necesidad de uno poder crear, de uno poder proyectarse, de poder uno mismo crearse esas oportunidades, esos personajes que quizá en el cine a uno se le toma más tiempo, pero uno dice, yo quiero experimentar por aquí. Pero también de mantener ese entrenamiento constante y divulgar también, promocionar lo que estamos haciendo. Yo como mencionaba en el bloque anterior, yo no tengo a nadie que, mira, este muchacho, póngalo, él quiere. Fui yo abriéndome, tú sabes, camino al andar. Entonces yo quería también hacer eso con otros y fusionar mi talento, mi aprendizaje con el que cada uno de ellos también tiene. Cada uno ha estudiado actuación en diferentes lugares. Vélez estuvo en España estudiando una maestría, estudió actuación y así los muchachos también. Entonces como que podamos nosotros intercambiar experiencias y que bajo un proyecto que es la escena ESI que nació en el 2018, con el cual ya hemos hecho tres series web, series unitarias, tenemos más de 60 escenas, ya la gente nos va reconociendo. Es un sueño hecho en realidad. Yo estaba mirando en tus redes y tus seguidores, tú miras a los seguidores y yo decía, óyeme, lo siguen, la gente está viendo tu trabajo, la gente está esperando qué es lo que vuelve. Hablemos un poquito de ustedes, chicas, espérate Romana, espérate. Está bien, está bien. Mujeres, jóvenes y hermosas, que me imagino que no, en esta República Dominicana no es tan fácil como queremos. Escriben, producen, actúan, cuál ha sido el papel como que más les ha gustado o en momento una le ha dicho, mire, espérate, yo no quiero actuar, yo quiero producir, yo quiero escribir. A ver. Bueno, yo diría que yo descubrí que soy como multifacética y la verdad que a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el arte. hay dones que quizá no tengo, como los de dibujar o ilustrar o lo que sea, pero aún así lo aprecio mucho. Entonces, la parte de producción me gusta, me gusta estar frente a la cámara, como te dije, soy comunicadora, entonces también me gusta la parte de la locución. Entonces, al fin y al cabo, esto de yo conectarme con actuación nueva vez también es como descubrir toda una parte de mí y voy ejerciendo también las otras, o sea, yo estoy aprendiendo que yo no necesariamente tengo que limitarme a una sola cosa. Si soy actriz, ok, soy actriz, pero también soy cantante, también soy comunicadora, también escribo, también produzco. O sea, no necesariamente tengo que quedarme con que, ay, mira, estudiaste comunicación, ese eres tú, ya. Entonces, como que yo orientaría a mucha gente también a que descubra lo mismo en sí y que sí, que lo intenten. Resueno bastante con Lil también. Y como decías, Jenny, yo inicia también en el teatro. Y el teatro sana, o sea, el teatro es terapéutico, el arte en sí mismo. Cuando tuve la oportunidad en el 2016 de ir a España a hacer una maestría en finanzas y desarrollo social, no dormía y me puse en una intensiva de actuación con Esteban Ruel, quien estuvo recientemente, se acaba de ver el país, grabando una película en Dominicana y donde obtuve un papel. Y él me dio clases, pero él no sabe la importancia, que sí se lo dije a él y al crew, porque ya estaba en actuación. Pero ese taller nos trotaron en todas las áreas. Y yo empecé y acepté que el actor no es lo más importante en una escena. Respeté a cada técnico, a sonido, hicimos claqueta, continuidad. Entonces, eso es lo bonito. Cuando se ve la disciplina, se ve lo profesional, porque se entiende. Y yo dije, wow, pero no solamente me gusta la actuación, me gusta también el detrás de cámara, me gusta hacer esto posible. Y desde niña que venía escribiendo, sobre todo en dramaturgia, empecé a prepararme en guión con personas como Gustavo Oth, Juan José Nanún, Luis Arambilet, Gustavo López, Ed Selváez también ha sido un mentor maravilloso. Entonces, eso va de la mano. Si no me dan el trabajo, pues lo creo, lo impulso. Un proyecto como la escena es que es una gran familia, definitivamente. Hay anillos, se forman anillos. Puede haber mala energía. Sin embargo, aquí habemos personas en diversos niveles y etapas de nuestra vida que nadie está metiéndole el pie a nadie. Estamos ayudándonos a crecer, estamos en pro del proyecto. Yo estoy desde la temporada 2, hace años, 2018 también. Y ha sido maravilloso. Si tengo que ausentarme, saben que pueden contar conmigo, que es sorprendente ver personas como él y ver el desarrollo, verlo crecer, salirte de una obra, vamos. Es una familia. Entonces, yo quisiera saber, ustedes como una familia, como un equipo, pero tienen la oportunidad de ausentarse un poquito, unos días, una semana, tener un proyecto, un picoteo y volver. La escena nació por amor al arte, en un principio, donde dos personas, Felipe Fernández y yo, eran quienes nos encargábamos de todo, todo, edición, producción, todo lo demás. El proyecto luego de la pandemia, no, es en eso. Somos Fernández, pero Felipe no está aquí. Ah, porque dijiste Fernández. Ah, sí. Entonces, luego de la pandemia, algunos de los chicos se dieron cuenta de que no podían estar con nosotros en producción y edición. Entonces, la idea fue, vamos a pagarte. Yo estaba renuente totalmente a eso, te lo juro, y los chicos lo saben. Tacaño. No, tacaño no, porque era yo que iba a recibir el dinero. Ah, no quería. Era yo, pero yo no quería nada de eso, Jenny. Pero sí nos vimos la necesidad y ha sido lo mejor también para el proyecto, porque gracias a las inversiones, todos hacemos una inversión, se buscó topes de aportes económicos, ni siquiera pago le llamamos, es inversión, porque está invirtiendo para ti, inclusive. Entonces, eso nos ha ayudado a comprar equipos para el proyecto, que quienes lo utilizan, los mismos chicos, para la proyección dentro del proyecto de la escena es. Entonces, así es que funciona el proyecto, lo hacemos por temporada, cada temporada quizá ocho escenas y demás. Entonces, los chicos tienen la oportunidad de decidir, sí, quiero estar en esta temporada, puedo hacer la inversión en esta, o quiero trabajar en una escena, o quiero hacer dos. O sea, que esto no es de que ellos pertenecen a la escena es y están bajo contrato. Sí se firma un contrato de que se hizo ese trabajo para la escena es y que está bajo la propiedad de la escena es, pero ninguno de nosotros, ni yo, que soy el dueño del proyecto, pertenecemos per se al proyecto. Espérate, tú me estás diciendo que ustedes son una base y que ustedes le dan oportunidades a otros talentos que se integran. Yo creo que los talentos se dan la oportunidad con la escena es. Se crean la oportunidad en conjunto con la escena es. Excelente, qué bueno que la gente lo sepa. Ahora te van a llamar, te van a escribir. Y venga, y venga. Él y yo quiero. Que necesitamos cambiar cámaras también. Y antes de hablar de ustedes dos individualmente, ¿estás recibiendo apoyo? ¿Tenemos algún banco, cultura? Cinco años con este proyecto que, de hecho, en estos días alguien me, hablando con alguien de afuera, porque hemos tenido colaboraciones de gente internacional, de que aplaude eso, de que yo he persistido, he durado en el tiempo y no he dejado caer el proyecto. En este tiempo sin tener un apoyo alguno, porque, bueno, tú que has hecho esto y televisión, editar, fajarte, editar, producir, grabar, tus equipos que se dañan. Yo sin Dayana y Kosaki no trabajo, sola no trabajo, la televisión va y viene, tú tienes publicidad un mes, otro mes no tienen publicidad. A veces tengo colaboración de gente que sigue edita y demás, otras veces, ¿no? Por ejemplo, ahora la serie Roommate son 11 capítulos, más de 60 escenas y soy yo que la estoy editando, por ejemplo. Y eso me quita un tiempo para hacer otras cosas que sí me pueden generar dinero, pero yo le tengo muchísimo amor y es como mi bebé. Y esto que está pasando aquí con ellos, que podamos compartir este sueño juntos y estemos aquí contigo, no hay dinero que llene el banco como me lo llena este momento el corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Háblame un poquito de ti! Bueno, a diferencia de los chicos acá, yo soy como más natal de aquí. Trabajé, soy hija prácticamente de Enrique Chao, he trabajado también con Josema. Dígase en el aspecto de la formación. Para mí la experiencia con la escena ha sido extremadamente maravillosa. Yo he sido más actriz de teatro, microteatro, teatro nacional, bellas artes y ahora incursionando un poquito más en el cine con la escena, que es, vuelvo y repito, maravilloso. Siempre digo algo cada vez que tengo la oportunidad y es que exhorto a las demás personas a apoyar lo local, apoyar el talento dominicano, no únicamente lo que viene de fuera. Claro que sí, apoyamos lo de fuera, apoyamos también el que estaba aquí, se fue y volvió, pero que apoyemos. La escena es un excelente proyecto que da la oportunidad a que más personas se introduzcan e incursionen en otros aspectos del arte. ¿Podemos ver la escena en YouTube? Sí. ¿Y inscribiéndome cómo? Sí, pueden ver todos los episodios y capítulos en YouTube. Estamos cada vez que abro una, ese es otro punto, que nosotros no dejamos morir el contenido. O sea, escenas del 2018 igual, las seguimos reproduciendo en YouTube, en TikTok, en Instagram, Facebook. Te iba a preguntar TikTok porque yo veo series en TikTok. Ah, sí. Y dije, Jenny, ¿qué es lo que tú estabas viendo? Digo, una serie, una serie de que, pero mírala aquí en YouTube. No, la estoy viendo en TikTok. Vamos a hablar de tu experiencia. Bueno, mi experiencia con la escena es, de verdad que ya lo mencioné que estoy muy agradecido, y es porque cuando yo me fui a La Romana, yo me fui en medio de la pandemia, y yo estaba acostumbrado a estar en las tablas, siempre. Y allá no estaba en las tablas, no estaba actuando. Difícil. Estaba en mi plan B, que es mi carrera de publicista. Estaba haciendo mi plan B, que nunca es lo ideal uno hacer su plan B. Uno siempre quiere el plan, y yo veía lo de la escena es, y yo decía, ¿será, será que le digo a Erling? Hasta que un día le dije, para la temporada 11, creo que fue la primera. Y desde ahí yo estoy frente a una cámara. Guau. Desde ahí. Porque no sé si fue coincidencia, pero cuando uno empieza a trabajar en lo que uno quiere, y, o sea, no sé si fue coincidencia después de que estuve en el proyecto, pero me empezaron a llamar de casting. Cuando yo vivía aquí, a mí me llamaron, en ocho años me llamaron de dos casting. Cuando yo me fui, que empecé con la escena es, ya me llaman, no todos, pero sí frecuentemente me preseleccionan. Y esas son cosas chulísimas, que yo creo que vienen de la práctica, y que uno pone su energía también en eso. Porque cuando uno también pone su energía, las cosas funcionan. Tú no necesitas una señora, no necesitas, mira, yo me acuerdo de cuando yo actuaba, yo tengo uno corto ahí. ¿Qué tú crees? Y esas son cosas chulas. Yo claro que venía a preguntar que qué tú esperas, Jenny, ya que dijiste que iniciaste en teatro para hacer... Volver, yo quiero volver. Claro. Quiero volver. Ya saben, ya saben, aquí vamos a presentar las escenas con Jenny en la próxima temporada. Eso es tan sencillo como decirle a Erling y ser parte de la próxima temporada. Yo quiero como resaltar algo en consonancia con lo que tú decías, y es que yo conocí a Erling hace varios años ya, cuando yo estaba en la universidad, para un proyecto, un cortometraje que era como final de una clase que yo estaba tomando. Y tuve la oportunidad de hacer producción y dirección, co-dirección. Entonces yo decía, yo quiero a ese actor. Y nosotros le escribimos a Erling, no, de verdad, yo decía, ese es el que quiero. Y le escribimos a Erling y Erling nos dijo que no, que mira, que no podía, y yo, por favor. O sea, fue como, de verdad, ayúdame ahí. Y entonces ahí él aceptó y lo conocí en ese momento. Él me presentó el proyecto, como que nos lo comentó a mí y a mis compañeras. Y yo, la verdad, como que no le puse mucho interés y se quedó ahí. Yo diría que como un año después, le volví a escribir a Erling, como, mira, explícame ahora sí, ¿cómo es el proyecto? Y él me explicó, y yo en ese momento también estaba como en otro mundo y no pasó nada. Yo diría que casi otro año después, le volví a escribir a Erling. Esta vez ya sí en un punto que yo dije, mira, es que yo no me veo haciendo ninguna otra cosa, y definitivamente quiero también ser parte de eso y poner de mi parte. Entonces ahí sí le escribí a Erling y le dije, vamos arriba. Eso es como cuando tapa a ti, tapa a ti. Yo creo que eso estaba para cada uno de ustedes. No te me vas a encantar, mi alguito, dime. ¡Qué bueno, mi alguito! Nada, tuve esa oportunidad. Y yo, la verdad que voy a decir que yo me integré al proyecto queriendo poner de mi parte, ¿verdad? Y como, ok, quiero que la gente me vea y quiero que se muestre que yo alguito sé hacer, ¿verdad? Y ahora tienes que dejar que la gente te vea, así que tienes que preparar. ¡Cántame, que ya me estás haciendo fea! ¡Cántame, lo que tú quieras! Eso no está preparado. No importa. Una cosita. Una cosita. Tiene una vocalización previa. ¿Cómo voy a salir? Hay una canción. Piensa que tú estás en la cocina. No, antes de ayer nos cantó una con Jenny Lee. En un taller que estamos haciendo en la pantalla. Esa, esa. A ver, Linda. ¿Vámonos, que está practicada ya? Di que no me ayuda. No, no, pero como estamos en televisión dominicana, voy a ser una en español. En español, claro. Imagínate, está bien que somos internacionales, pero estamos en República Dominicana. Ahí va. Si yo encontrar un alma como la mía, Cuántas cosas preciosas le contaría un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Bueno, señores, la escena aquí, la escena es en fiesta y personalidades. Elin Saúl, gracias por estar aquí. Cuánto talento, cuántas oportunidades. Yo creo que tú estás honrando las que has recibido. Qué bueno tenerte en la televisión, en el cine, en la dirección. Te veo muy, muy alto, muy, muy lejos, pero con los pies en la tierra. Gracias por estar aquí. Invita a la gente a que los siga y que los vea. Sí, claro que sí. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, arroba la escena es. Ahí disfrutar del contenido, compartirlo y escribirnos en caso de que se quiera unir a construir con nosotros sueños. Sueños que lo vamos haciendo realidad y por ahí vienen proyectos nuevos, así que no se los pierdan. ¡Bravo! ¡Gracias! Seguimos con mucho más.